¡Va a ver, Niki! ¡Niki llega tarde! ¡Osh! ¡Llego tarde a la escuela! ¡Espérame, espérame! ¡Primera regla! ¡No llegues tarde! ¡Lo siento! ¡Vamos, Niki! ¡Ok! ¡De acuerdo! ¡Vamos por el siguiente estudiante! ¡Sentémonos juntos! ¡Sí! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡Osh! ¡Un niño en un lugar! ¡Ok! ¡Ah! ¡Súper! ¡Aquí vamos! ¡Hola, Vlad! ¡Hola! ¡No se permite comida en el autobús! ¡Upsi! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, Vlad! ¡Hola, Vlad! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Vlad! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sube! ¡De acuerdo! ¡Puf! ¡Todos los niños en el autobús! ¡Ahora a la escuela! ¡Hola, Milana! ¡Hola, Milana! ¡Hola, Milana! ¡Hola! ¡Abrocha tu cinturón! ¡Genial! ¡Juguemos! ¡Sí! ¡Juego con pelota! ¡Jaja! ¡Sí! ¡Jaja! ¿Quién hizo esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ups! ¡No molesten al conductor! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No abran las ventanas del autobús! ¿Quieren ver mi ropa nueva? ¡Sí! ¡Guau! 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 ¡Siéntate! ¡Aburrido! ¡Juguemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡No! ¡Jueguen en el autobús! ¡Ok, niños! ¡Uno por uno en la bolsa! ¡Ok! ¡Bla! ¡Gracias! ¡Mira lo que tengo! ¡Genial! ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡No tire basura en el autobús! ¡Lo siento! ¡Ahora mejor! ¡Oh! ¡Veo la escuela! ¡Vamos! ¡Oye Vlad! ¿Te olvidaste de algo? ¡Oh no! ¡Olvidé mi mochila! ¡No olvides sus cosas en el autobús! ¡Vamos! ¡Niños! ¡Tengan un buen día! ¡Hola clase! ¡Hola profesora! ¡Hoy la lección es ciencias! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tengo una lagartija! ¡Tengo una rana! ¡Genial! ¡Asombroso! ¡Lo partí a la mitad! ¡Nikki! ¡Ven a la pizarra! ¡Ok! ¡Ah! ¡Shh! ¡Profesora! ¡Terminé! ¡Gracias! ¡Vuelve por favor! ¡Ok! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! 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 ¡Es solo una broma! ¡Broma mala! ¡Fue una broma mala! ¡Fue una broma mala! ¡Sí!